Hola, bienvenidos al segundo episodio, o primero, no lo sé, de el show de GNG. Empezamos con las recomendaciones. Yo esta semana recomiendo más que un juego, lo considero como un juguete o como una herramienta, que son los Rory Story Cubes. Ahora, ¿qué son estos? Son diversos dados, el paquete original tenía nueve dados, cada uno de estos dados tiene caras diferentes, con diferentes dibujos, y a partir de ahí se han hecho muchos otros dados. Hay datos de fantasía, de pistas, de ciencia ficción, de Batman incluso, Batman, de los Moomins. Entonces, estas me parece que son muy buenas herramientas para crear historias, ¿no? O sea, nada más tirar dados, ver qué sale y pasar un buen rato. O sea, realmente no es un juego, pero aún así los considero como una buena herramienta si eres un escritor y quieres tener unas ideas o simplemente como un ejercicio para romper el hielo. Estas me parecen muy buenas herramientas. Pero, ¿cómo funciona nada más así rápido? Porque los he visto, se me hacen llamativos, pero no entiendo. Básicamente, tiras dados, ves que sale y cuentas una historia a partir de lo que salió. Ah, ok. Entonces, si aquí tienes un monito que ves unas escaleras y luego hay un carrito y luego está el planeta, entonces empiezas a crear una historia a partir de esto, ¿no? No siempre es muy fácil o al principio como que no es muy fácil, luego ya como que cada vez le vas agarrando más a la moneta. Y los puedes mezclar, me quiero imaginar sin ningún problema. Sí, exactamente. O sea, podrías mezclar los de fantasía con los verbos, con los de Batman y a ver qué pasa. Mi recomendación de esta semana es una página que se llama melodice.org. Tú entras y la interfaz es muy sencilla. Lo único que ves es la barrita y tecleas el nombre del juego que quieres tener un soundtrack, ¿no? A lo mejor pones site, pones factripes, lo que sea. Y te recomiendo varias canciones de YouTube. Toma los enlaces de YouTube. Te ahorra el tener que estar las buscandas, hacer las playlists y todo. Y lo mejor de todo es que si una no te gusta, puedes eliminarla para la siguiente sesión y todo. Entonces, pues es una herramienta muy fácil que de repente dices, no, pues vamos a jugar a, no sé, Camelot. Híjole, pon música de Egipto y a lo mejor no te gusta o no funciona. Y esta red social, bueno, no red social, sino esta página, ya va por diferentes personas que han jugado al juego de mesa y les gustan esas canciones, ¿no? Entonces, es algo rápido que puedes poner si no quieres tener, no sé, Rock Green Day o demás sonando en el fondo y quieres algo más temático. Sí, o sea, está muy buena idea para tener soundtracks para tus partidas. José Espino nos pregunta, ¿alguna vez han tenido a un jugador nefasto en la mesa? Y de ser así, ¿hay alguna historia curiosa al respecto? Creo que primero vamos a tratar de definir qué es un jugador nefasto. ¿Qué tiendes por un jugador nefasto o póxico? ¿Cómo se le puede llegar? Creo que puede ser varios tipos de personas, ¿no? Y creo que ahí serían como divisiones. Está él, que está todo el rato en el celular y no le importa el juego. Está la persona que nada más ya se... ya no le importa el juego y nada más se ensañó con una persona y ahí está dando lata. Y está la persona que ni siquiera está jugando y está más que nada molestando a los demás, ¿no? No está haciendo nada a favor del juego ni a la convivencia, nada más a su propia diversión molestando los planes de los demás, sin que sea una estrategia válida, por así decirlo. Sí, esto puede darse por varias razones, ¿no? La primera, si está en su celular o está todo aburrido, pues simplemente es porque tal vez no le está interesando el juego, ¿no? Entonces, si tú eres el anfitrión, bueno, y estás viendo que está pasando esto, pues entonces, aunque no eres responsable de la diversión de todos los que van, ¿no? A tu noche de juegos, digamos, sí ver qué juegos te funcionan mejor en cada grupo para que todos estén lo más involucrados posible, ¿no? Sí, además recordemos que pues esto es un contrato social, entonces si una persona no está dispuesta a cumplirlo, pues toda la experiencia se viene abajo. Entonces, probablemente, como dices, no es la intención de la persona hacerme fácil estar en el teléfono y demás, sino que simplemente a lo mejor, no sé, a él no le gustan los juegos de carreras y todo el mundo está divirtiéndose jugando Fórmula D o algo por el estilo, entonces pues buscar otro estilo de juego, ¿no? Y en cuanto al otro tipo de jugadores que nos dices que se pueden ensañar con alguien o que pueden hacer la partida menos divertida para los demás, ¿qué recomiendas o qué experiencias has tenido con ellos? No he tenido ninguna experiencia súper mala, la verdad. De repente se hay así como que fricciones, pero es por la misma competencia y al final hemos tenido la suerte de que todo queda en el juego, ¿no? De repente sí se frustra, se enoja y demás, pero las dos personas entienden que es un juego. Creo que si el caso es muy, muy severo, pues creo que sí es hablar con la persona, decirle, oye, cálmate, pues al fin y al cabo nada más es un juego, ¿no? O a lo mejor con esa persona sería jugar juegos cooperativos en vez de competitivos, podría ser el caso. Además, una de las cosas importantes, si es un hobby que nos ayuda a conocer a muchísimas personas, debes estar abierto, pues a la interacción social que esto conlleva. Pero pues también de repente es importante, pues ya tener tu grupo de juego y saber más o menos cómo son las interacciones entre uno y otro, ¿no? ¿Qué tanto puedes llevar una broma? ¿Qué tanto puedes llevar molestar a alguien en un juego? De repente nos ha pasado que dices, no, me ganaste en este otro, me arruinaste la jugada y en el siguiente juego te empieza a molestar, pero sabes que no es con una mala intención, ¿no? Entonces también esa parte creo que importa mucho el conocer a la otra persona para saber qué tanto es una malicia o qué tanto simplemente es, pues, su forma. Sí, hay que tomar en cuenta también que cada mesa tiene cosas que considera aceptables, ¿no? Tal vez algo que para alguien le parezca normal, para otro dice, no, eso nosotros no lo permitimos, ¿no? Entonces también puede ser que, como dices, es un contrato social, ¿no? Entonces en cada mesa se da un contrato social diferente. En esta seccioncita vamos a elegir un tema y vamos a hablar al respecto, vamos a debatir un poquito y todo. Y en este caso vamos a hablar de la botana. ¿Por qué te interesaba hablar de botana? Bueno, estás sentado en una mesa de juego por dos, cuatro horas, es normal que la gente quiera estar picando algo, pero comemos con las manos y jugamos con las manos. Entonces, además jugamos con muchas piezas de cartón y sabemos que el agua y el cartón no se llevan tan bien. Entonces creo que es importante tener algunas opciones de qué podemos llevar a la mesa sin tener que estar preocupados de que alguien vaya a chorrear un salsa en el juego, vaya a dejarte la carta grasosa, o vaya a suceder algún accidente, ¿no? Que nunca creo que es con la intención, pero pues está el hecho de que estás preocupado y no te concentras en el juego y también tú como dueño del juego no disfrutas la experiencia, ¿no? Sí, siempre pasa, ¿no? Que ya le cayó salsa a una carta o alguien ya tiró un vaso sobre el juego. Siempre pasan accidentes como esto, pero sí, también puede ser de que sin querer agarras la carta y ya la engrasaste, ¿no? O estas cosas. Entonces, ¿qué botana recomiendas tú? Bueno, una de las que nos funciona bien es los pretzels. Los pretzels son ricos, no dejan tanta grasa, no están tan salados y todo lo demás, ¿no? A diferencia de, no sé, a lo mejor unos chetos, por ejemplo, que podrías sustituir ahí. De repente, pues nosotros somos como un poquito más permisivos a la hora de la botana en la mesa porque sabemos que todos tenemos cuidado. Hasta hemos tenido accidentes, la verdad, pero sabemos que son eso. Pero si tú estás invitando gente nueva, quieres tratar de mantener todo un poquito bajo control sin ser opresivo, ¿no? Decir, oye, no comas eso, demás. Entonces, dar las opciones. De repente, cosas embotelladas pueden ser buenas porque las puedes cerrar y las dejas a un lado. Si se caen, no pasa nada. Entonces, mi recomendación sería cosas que puedas tener embotelladas y pretzels o cositas que no dejen tanta grasa. Una opción que son buenas también es la verdura que ya viene cortada en trocitos, de la zanahoria, el apio y ese tipo de cosas que también es bueno. Sí, lo pueden ser baby carrots o los maicitos que te venden. Entonces, sí, cosas. O cacahuates también puede ser, ¿no? Aquí en México, bueno, se nos da mucho el comer picante y todo le ponemos chile y todo tiene salsa. Pero hay que tener en cuenta de que estos, o al menos de que tengas muchas servilletas para estarte limpiando las manos, pues sí pueden llegar a ensuciar los huevos, ¿no? Por ahí yo debo tener dos, tres cartas que tienen salsa. Sí, probablemente también tengo algún tablero con alguna manchita o algo por el estilo, ¿no? Pero te digo, eso es porque nosotros lo hemos permitido y sabemos que tanto tú como yo como las personas que estamos son cuidadosas. Pero sí quería tocar ese tema porque de repente te acostumbras a ese tipo de convivencia y llevas nueva gente y esa nueva gente, pues no se limpia las manos tan seguido en las servilletas o no tiene el cuidado. Entonces, siempre está bueno tener como esas opciones para prevenir y ver más o menos cómo se comporta la gente. Hay otra cosa que yo considero importante al momento de elegir la botana y es que esta ya esté preparada. Por ejemplo, si son galletitas que le tienes que embarrar el queso crema y luego ponerle la mermelada, pues eso está haciendo que la persona se distraiga del juego, ya dejó de prestar atención. Entonces, si va a hacer esto, o prepara con anterioridad para que ya esté listo o que sea rápido, ¿no? Si va a ser una tostada, que nada más llegues, eches una cucharada y listo. Esto para no romper el flujo del juego, para que la persona no se desconcentre, ¿no? Entonces, prepara tu botana antes o que sea algo que no tengas que estar preparando en el momento. ¿Cuáles son las botanas que a ustedes les gustan tener en sus mesas de juego? ¿Con cuáles han tenido más o mejor? ¿Con cuáles han tenido éxito? ¿Cuáles les han preocupado? ¿Si han tenido algún accidente feo en alguno de sus juegos? ¿Y qué han hecho? También, pues cuéntenos. O si prefieren comida más pesada, como unos tacos, una pizza. Platíquenos qué es lo que les gusta a ustedes en su mesa de juego, ¿no? Y pues esto es todo por este programa. Espero que les haya gustado. Déjenos comentarios sobre lo que nos dijimos en esta ocasión. Y ya saben, realicen todas las preguntas que tengan para que nosotros podamos contestarla aquí mismo. Así es, y pues nos estamos viendo en la próxima. Recuerden, GNG El Show se hace gracias a ustedes. Entonces participen y díganos de qué quieren que hablemos en el siguiente programa. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. ¡Gracias!